Muy buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Fernando Carballo y quien les habla, Mavila Huertas. Estamos con ustedes las próximas dos horas. Iniciamos ya el programa a esta hora, son las 8 con 8 minutos. Hoy es martes 23 de julio con un invitado ad hoc para lo que va a ocurrir porque este domingo es 28 de julio. En efecto, hay gran expectativa por el mensaje de la presidenta. Nosotros vamos a celebrar un año más de nuestra independencia, pero al mismo tiempo se realizarán las elecciones en Venezuela. Este es un año particularmente clave para la oposición porque ha conseguido realmente aglutinar a prácticamente todos los grupos que en anteriores oportunidades no pudieron consolidar ese bloque fuerte, férreo, frente al chavismo. En esta oportunidad, todos los sondeos hasta el momento dan como ganador al candidato opositor al señor Maduro. Le tocaría irse, pero ya se vienen denunciando una serie de estrategias y maniobras implementadas por el chavismo para variar, para alterar ese resultado. En este escenario hay presidentes incluso, como el presidente de Brasil, quien se ha pronunciado y ya le dijo al que le toca irse o al que pierde le toca irse. Al que gana le toca iniciar un gobierno. Empiezan las voces a pronunciarse. Y bueno, nosotros vamos a abordar este tema al inicio del programa con un invitado de CIAADOC. Fernando, buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos siguen por la televisión, por la radio, por las redes sociales en este día feriado. Es una innovación hacer este día feriado para conmemorar el sacrificio de José Abelardo Quiñones, un día como hoy, en el año 41, durante una guerra que sostuvimos con el Ecuador y que se ha constituido en consecuencia en día de la Fuerza Aérea del Perú. Sabemos que tiene funciones en la defensa nacional, pero también en los problemas de desastres naturales. Hemos visto a sus pilotos hacer un trabajo importante. De manera que nuestro saludo a los miembros de la Fuerza Aérea, lo que no necesariamente quiere decir que sea razonable, multiplicar los días feriados en nuestro calendario laboral. Y como tú lo habías dicho, Mávila, estamos con un especialista de política internacional que además tiene la particularidad de haber nacido en Venezuela y de vivir en el Perú desde hace ya varias décadas. Estoy hablando de Luis Fernando Núñez, que llegó acá como politólogo, dirigiendo el Centro Cárter en su momento, pero que se ha integrado a la vida peruana y que nos podrá contestar a las preguntas que han sido sugeridas por Mávila Huerta. ¿Qué podemos esperar de estas elecciones? Todos los sondeos independientes muestran que hay una mayoría considerable para la oposición que va unida, aunque no con el candidato que yo hubiera preferido, porque fue proscrita María Corina Machado, pero sí con un candidato unido. Y sin embargo, hay recursos institucionales que el chavismo, como ha dicho Mávila, ha usado en anteriores oportunidades para frustrar la transparencia del voto. ¿Cómo ve usted lo que pueda suceder este domingo en Venezuela, Luis Fernando Núñez? Buenos días. Yo traté de hacer mi tarea y traer por escrito los seis escenarios que yo creo que pueden suceder. Desde el fraude, el más abierto de todos, es lo que yo llamo el malandraje de ellos que dicen nos haremos fraude, no nos importa lo que digan en el exterior, no nos importa Naciones Unidas, no nos importa Unión Europea, no nos importa nada, nos vamos a quedar. Ese es el primer escenario. El otro es la aceptación de los resultados con una transición negociada, con mucha presión internacional y como decía Mávila, el presidente Lula personalmente ha hecho un par de llamadas, ha enviado un tuit a Maduro, pero creo que conversaron en persona. Esa transición negociada sería lo más lógico en un país decente. Luego está que a las pocas horas, quedan cuatro días, el CNE, el Jurado Nacional de Elecciones de Venezuela, decida retirar la candidatura de Mundo González Urrutia, inventando cualquier excusa. El otro es un autogolpe, las Fuerzas Armadas, como ha dicho Maduro anoche, están plegadas a él, claro, han tenido 25 años de adoctrinamiento. Postergar la elección, inventando que Guyana va a invadir Venezuela el domingo, todo es posible. O lo que Maduro dijo hablando con Aníbal Torres, me imagino, ríos de sangre. Baños de sangre. Baños de sangre. Esos son los escenarios en los que mi humilde opinión ve la situación. Ahora, el último es el peor y el que precisamente ha motivado declaraciones del presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Él ha dicho textualmente, me asusté con las declaraciones de Maduro. Se ha reclamado desde la oposición venezolana en varias oportunidades que la comunidad internacional ha venido siendo pasiva, que esto se ha extendido en el tiempo. Hoy, que el escenario ha cambiado en la medida en que hay grupos importantes de venezolanos que están viviendo en otros países, generando además todo un problema migratorio por la cantidad de personas que son y, en fin, por cómo han podido estos países encarar esa cantidad de población que ha llegado. ¿Habría, de pronto, una comunidad internacional más cohesionada, Fernando? Está más cohesionada que en la última elección, sin duda. Hay presencia de más de 7 millones de venezolanos afuera. En el Perú, más de un millón. Pero está el problema de que el gobierno dijo, estos que están afuera no deben votar. No, lo entiendo. Pero no hablo de los venezolanos, hablo de los gobiernos. Ah, sí. Los gobiernos como, por ejemplo, el peruano, el chileno. Es decir, los gobiernos que han acogido a estos venezolanos que han escapado del chavismo y que, de alguna manera, también están en las consecuencias de lo que es la dictadura venezolana. Sí. Así como Lula dice, me asusto por el baño de sangre, pues no se está esperando de los líderes, digamos, de otros países pronunciamientos un poco más drásticos. Sí. En el caso de México, silencio absoluto, porque son de la misma camada. En el caso de Argentina, hay un fuerte enfrentamiento, hasta con adjetivos no posibles de comentar en radio. Se han dicho de todo. Pero el presidente Boric de Chile ha hecho un pronunciamiento muy duro contra Maduro. Y en el caso del Perú, la Cancillería ya ha sacado un par de comunicados y tengo entendido que está muy atento a lo que pasa el domingo, a pesar de ser el Día Nacional Patrio. Sí. Hay una intención. La Unión Europea, que había sido invitada, fue desinvitada y no asistir. El presidente Petro ha estado con pinzas viendo si manda observadores o no. El presidente Lula está mandando dos expertos electorales. Pero en general no todos han hablado. Están esperando a ver qué pasa el domingo en la madrugada para comentar este asunto. Luis Fernando Núñez, permítanos ir a una pausa. Son las 8 y 15, después de la cual quisiéramos que nos comente ya no solamente lo que va a pasar a nivel interno en Venezuela, sino las repercusiones de esa elección. Había cuenta de que hay un problema de millones de venezolanos que han salido al extranjero por las malas condiciones en que su país haya y se teme que en caso de una manipulación electoral a favor del chavismo, esto podría ocasionar una nueva oleada de gente que parte. Junto a eso, naturalmente, se necesita una colaboración de la parte de Venezuela para hacer frente a las organizaciones criminales que han nacido ahí, la más importante de las cuales es, sin duda, el tren de Aragua. Nos dará su opinión sobre estas consecuencias internacionales del voto en Venezuela después de una breve pausa. Son las 8 y 19, estamos conversando con el internacionalista de origen venezolano, Luis Fernando Núñez, que nos ha dado su punto de vista sobre lo que puede pasar en Venezuela el domingo, nuestra fiesta nacional, pero son las elecciones generales en Venezuela. Y queremos saber qué consecuencias puede tener el voto si es que diera lugar a la formación de un gobierno democrático respecto del retorno de una parte de los venezolanos que se han visto obligados a salir de su país y buscar mejores condiciones en otros países como el nuestro, como el Perú. Y además de eso, qué colaboración se pueden esperar con las nuevas autoridades democráticas que en el mejor de los escenarios se instalasen para luchar más eficientemente contra la criminalidad venezolana que, como sabemos, se ha vuelto también transnacional. María Corina ha hablado de conciliación, de reencuentro y Mávila mencionaba hace rato una necesidad de reconstruir un país que tiene 80% de pobreza habiendo sido entre los tres productores de petróleo más poderosos del mundo. O sea, ahí pasó el caballo de Atila y acabó con todo. La empresa privada está destruida, nacionalizada, fracasada. Es un trabajo titánico el que tiene que enfrentar al nuevo gobierno y el que sigue pensando que puede prometer cosas como Madura Noche que está ofreciendo un millón de empleos. Pero si ellos son los que han destruido la fuerza laboral venezolana. Financiamiento, me parece, para empresas, para microempresas. Así es. Claro, yo pienso que en esta labor internacional colaboraría en varios países para ayudar a Venezuela a salir de este momento porque Venezuela también ha sido un país solidario con mucha gente. Ahora, tu pregunta, Fernando. Mira, si ganara Maduro otra vez se habla de un tercio de la población que volvería a salir con lo cual nos trae problemas a los otros países. Estamos hablando de aproximadamente son 21 millones de votantes de 32 millones que es la población. Imagínate un tercio de 32 millones que se vaya del país. Una locura. Una locura. Ahora, yo quisiera insistir, Luis Fernando, en recordar las condiciones o estas, a ver, tropelías que se están cometiendo para evitar que la población venezolana en el exterior vote. Porque lo hemos abordado aquí, pero vale la pena insistir. Los requisitos que se están imponiendo son insalvables, es decir, descarados, infames. ¿Podemos recordarlos? Claro, porque si tú no tienes tu pasaporte al día, no estás inscrito en el consulado y no tienes tu DNI al día, entonces no puedes ir a votar. Y, como sabemos, hay miles de personas que salieron de Venezuela con una mano adelante y otra atrás, sin documentos. ¿Y cuánto les costaría tener o adquirir el derecho para volver a votar? Al margen, por supuesto, de que conseguir un pasaporte depende del gobierno. No puedes gestionar el DNI aquí. Tienes que ir a Venezuela a gestionar el DNI. Imposible. Imposible. Y el pasaporte cuesta 320 dólares, 200 que debes depositar en una tarjeta internacional y 120, 140 que le entregas a la funcionaria de turno que te recibe y tú estás loco para que te entreguen el pasaporte y luego cuando sales dices, ¿y qué va a pasar con esos 140 dólares? ¿A manos de quién? Inefectivo. 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 Así que la gente está loca por tener sus documentos pero el gobierno entorpece la tarea y por eso es que de tantos millones que hay en el mundo y en el caso venezolano con el Perú solo van a votar 690. Y troperías, esa palabra está muy bien puesta, Mávila. Por ejemplo, en España que hay miles de venezolanos. Entonces te llega la notificación que vives tú en Madrid y te ponen tu mesa de votación en Vigo. O vives en Vigo y te ponen la mesa de votación en la frontera con Portugal pero abajo. O sea, es para que la gente no vote. Claro, intencionalmente. Porque saben que el 90% del voto sería opositor. Sería en contra. Ahora, ¿qué podría seducir a Maduro para que se produjera en efecto esta transición? Tiene que ser algo que le convenga y camino. Pero, ¿qué tipo de negociación podría hacer que él diga ok, está bien, acepto esta realidad, acepto que la oposición ha ganado y me voy, pero también negocio en qué condiciones me voy? Claro, por lo menos un tiempo de impunidad para que se pueda instalar donde vaya a querer se instalar. Todo el mundo dice que es en Turquía, un idioma, como decía Fernando ahorita, hay una religión que él no profesa, casi no hablo español, imagínate hablar en Turco. Es una situación muy complicada, pero María Corina ha insistido que se le están dando las condiciones para que salga de una manera negociada, que agarre su avioncito, su esposa que se ha puesto dentadura nueva porque la anterior se le había ido y que se vaya a vivir a uno de estos paraísos donde tiene grandes amigos, en Rusia, en la China, en Turquía, en Cuba, no creo que vaya a Nicaragua porque no está a la altura de sus circunstancias de riqueza, pero no hay otra forma. Ahora, una cosa que sí hay que decirlo abiertamente y tú lo decías al inicio de nuestra conversación, pase lo que pase, ya esto no echa para atrás, o sea, aunque el resultado sea a favor de Maduro, la comunidad peruana, venezolana, perdón, y el Perú y en otras partes del mundo, no se va a calar seis años más de este señor. Va a haber protestas, evidentemente, no queremos baño de sangre, pero ya el miedo se fue. Estas manifestaciones que hemos visto en las últimas semanas indican que ya no hay miedo a la represión, que todas las tropelías que han puesto, quitarle la luz, cortarle los caminos, igual han llegado a los míteres porque hasta el 60% de los chavistas han pedido cambio y eso es bastante. ¿Qué antecedentes hay de una salida negociada que es lo que ha sugerido María Corina Machado para evitar justamente que haya violencia y se busque una transferencia ordenada del poder? ¿Conoce antecedentes? El ejemplo que tengo más claro es la revolución de los claveles en Portugal donde no se derramó una sola bala en esa transición y más cercano a nosotros 1988 el caso Pinochet donde se gana el referendo con el no, él la primera noche no aceptó los resultados y al día siguiente le hicieron ver que tenía que aceptar los resultados. Pero se quedó dos años más como presidente y todavía seis años más como comandante general del ejército. Claro y en el caso del Perú tenemos que tomar en cuenta que la transición sería hasta enero del año que viene o sea uno vota este domingo y a principios creo que es el día de Reyes sería el pase de mando lo más lógico aquí si Maduro pierde es que se vaya antes porque si no van a ahí sí que se van a tomar hasta el agua de los floreos pero todo está a la expectativa de la madrugada de este 29 de julio que yo agradecería mucho que pasara porque es mi cumpleaños. Magnífico regalo de cumpleaños. ¿Qué se sabe sobre la autoridad electoral? Terrible si ustedes buscan en internet verán discursos del señor amoroso presidente del JNN de Venezuela a favor del chavismo del madurismo de los seis magistrados por lo menos cinco están a favor del gobierno tenemos también algo que no hemos ni siquiera tocado porque parece una parte de un circo ocho candidatos que no pintan ni el 2% sumados en las encuestas pero que están ahí dándole esa faceta esa careta democrática a la elección pero el ente electoral está absolutamente parcializado parcializado desde el mismo momento en que decidieron que el día del natalicio de Chávez sea el día electoral ahí ya hay una parcialización ahí ya hay una parcialización si por otra parte que observación electoral hay porque no se ha aceptado que las comisiones normales que en el Perú aceptamos como las de la OEA como las de la Unión Europea vengan el Centro Cárter está participando en Venezuela con una condición he leído el contrato los informes deben ser posteriores y confidencialidad absoluta confidencialidad de que me sirve a mi recibir un informe será para ponerlo en un anaquel de una biblioteca académica sobre ciencia política los informes deberían ser como hicimos nosotros en el Perú que a las 72 horas de la elección ya estábamos dando una opinión una opinión nacional para saber qué pasó con la elección del año 2000 y luego lo repetimos en el año 2000 uno pero ir a Venezuela hacer un informe posterior y secreto eso para eso no deberían ir son mis ex colegas del Centro Cárter pero yo no iría a una observación negociada bajo esas condiciones tomando en cuenta que en Venezuela no se llaman observadores se llaman acompañantes en todas partes del mundo se llaman observadores en Venezuela se llaman acompañantes por otra parte ¿qué países de América Latina han evolucionado en su actitud frente a Venezuela? parece el caso de Brasil porque Lula comenzó su mandato actual haciendo elogios al régimen venezolano ahora está expresando su temor ante las declaraciones de Maduro pero ¿qué pasa con los demás? con Petro con Boric y con López Obrador López Obrador ya se va está guardando silencio sobre el caso venezolano el caso de Boric sí se ha pronunciado como dije el caso de Milley se han insultado unos a otros ese es un estilo que yo no comparto pero es su estilo y en general está todo el mundo esperando a ver qué pasa el domingo no quieren meterle más fuego al incendio sin saber los resultados si los resultados son descarados de esto que yo llamo el fraude del malandraje seguramente se van a pronunciar todos o la mayoría a menos que sea los del club de Sao Paulo a los que ha hecho la señora Porta Latino ayer una alusión se ve que ella está muy de acuerdo con los postulados del foro de Sao Paulo las noticias tendremos nosotros recién tarde en la noche del domingo podemos pasar nuestro día nacional con alguna calma antes de ponernos a ver las noticias después de las 10 de la noche sí cosa que es un poco absurda porque si el sistema electoral venezolano está absolutamente digitalizado en todas las máquinas en el país el resultado sería darle un botón y que salgan los ¿a partir de qué hora? nunca antes de las 10 como dice Fernando va a ser difícil ¿a partir de las 10 de la noche? a partir de las 10 de la noche intentarán hacer algún exit pool pero vamos a ver porque la fuerza armada está condicionada a reprimir cualquier cosa el factor luz que le quiten la luz a las máquinas para que no funcione aquí las máquinas siempre han tenido una batería adicional el factor que las carreteras puedan estar cerradas para mucha gente que quiere ir a votar porque el éxito de la oposición es que la gente salga a votar el gobierno más bien llamaría a una abstención entonces son factores que vamos a tener que tomar en cuenta o cualquiera de estos escenarios que yo dije como la posible retiro de la candidatura todavía de aquí al domingo nos ha hablado usted perdón no, no, no estaba tratando de tomar aire sobre la digitalización de todo el sistema si ofrece garantías eso porque precisamente si está digitalizado a partir de un cerebro central estamos ante la posibilidad de que hay una manipulación de eso si hay una hay esa posibilidad a pesar que ellos según el cronograma electoral han dado toda una serie de facilidades para auditar el software el hardware vamos a ver siempre puede haber un cabaza como hubo en el Perú en tiempos de José Portillo aquella madrugada de abril del 2000 no hay que olvidar eso ahora aquí el factor del jurado nacional de elecciones como tú dices es fundamental está absolutamente parcializado de un decálogo que yo traje cuando fui observador acá el único que había cumplido era el señor Fujimori habernos invitado como observadores internacionales todo lo demás estaba en contra medios de comunicación parcialización de las fuerzas armadas derecho a postular el 2000 así es tenía constitucionalmente derecho pero mi última reflexión sería María Corina Machado a diferencia de Guaidó de Capriles y de otros candidatos nunca bajó la service frente a Maduro recordemos aquel mensaje a la nación donde el presidente Chávez termina su mensaje y dice alguien quiere decir algo y ahí levantó la mano y dijo usted es un dictador usted es un mentiroso a partir de ahí le pusieron el ojo muy bien por eso que no ha podido postular gracias Luis Fernando por estar con nosotros esta mañana explicarnos plantearnos estos seis escenarios solo queda esperar y esperar que sea lo mejor para Venezuela que ya espera ha tenido bastante y gracias a ustedes por el interés al contrario 8 con 32 tenemos que ir a los titulares de la media hora en la radio vamos a una pausa en la televisión y regresamos en ampliación de noticias a los titulares